¿Qué tal? Les habla Roger Bores. Bienvenidos a Luces Cámara Acción. Algunos de sus fans lo llaman el monstruo de la bachata. A continuación, conozcan a Jay Martin. Jay Martin se está preparando para lanzar su segundo disco. Estamos produciendo, preproduciendo, haciendo la preproducción, escuchamos más de 350 temas inéditos para escoger 20 temas, de los cuales van a salir 13. Cada vez que te vas es el primer sencillo y el tema es un poquito personal. Sí, sí, claro, una historia personal. ¿Pero tuya? No, no, mía, pero sí me ha pasado. No puedo decir lo contrario. Explícame. No, a mí no. No. No, explícame. ¿Qué es lo que te ha pasado? Bueno, me ha pasado eso, que sin darme cuenta, me he enamorado de alguien que pertenece a alguien. Entonces, cada vez que se va, pues, me deja destrozado y quisiera que se quede. ¿Y de eso se trata ese tema? Cada vez que te vas. Quiso participar en el video, algo que gozó. Si solo fueron todos. Hay muchas escenas de amor, de romance, con una bella modelo dominicana. El área más difícil. Estaba más difícil. El productor me la hacía repetir varias veces. Estuvo ofendido. Lo malo que mi mamí la estaba mirando. ¿De verdad? Sí, ese era el único problemita, pero salió bien y eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Antes de despedirse, quiso aclarar algo. Y discúlpame, tengo que decirlo públicamente, la tardanza. Es que de un lado al otro, pero tenía que llegar a ti. Perdonado, 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 perdonado. Espero que me digas que ya no será soludo. Perdonado, perdonado el hombre. Bueno, para los que quieran seguir su carrera bien de cerca, visite jmartinmundial.com. Es solo por mi parte. Ahora continúen con más de Noticiero Adelante.